¿Por qué es ilícito que ayunen las mujeres que están menstruando? Pregunta Nos gustaría conocer la razón por la que las mujeres que menstruan no ayunan siendo que el ayuno no tiene nada que ver con el estado de pureza Respuesta Alabado sea Allah Primero, el creyente debe someterse a todo lo que Allah ha ordenado y aceptarlo aún si no conoce la razón que hay detrás de ello Debe bastarle con que Allah y su mensajero lo hayan ordenado Dice Allah en el Corán Un verdadero creyente o una verdadera creyente no deben cuando Allah y su mensajero han dictaminado un asunto actuar en forma contraria Y sabed que quien desobedezca a Allah y a su mensajero se habrá desviado evidentemente Al-Azad 33-36 En cambio los creyentes cuando se les exhorta a respetar en sus juicios las leyes de Allah las leyes que Allah ha revelado a su mensajero dicen Escuchamos y obedecemos Ciertamente ellos son quienes prosperarán Al-Nur 24-51 Segundo El creyente debe tener una fe cierta en que Allah es sabio y que solo prescribe las cosas según su máxima sabiduría y no ordena nada que no sea por el bien de la gente ni tampoco prohíbe nada que no sea para proteger a la gente de aquello que les perjudica Esta idea fue expresada maravillosamente por inuquecir en su libro O el vidaya o el niaya La ley del profeta que la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él es la más completa de las leyes No dejó nada que los sabios consideren bueno sin ordenarlo y no dejó nada que los sabios consideren malo sin prohibirlo No ha ordenado nada de lo que la gente pudiera decir Ojalá esto no fuera obligatorio Y no ha prohibido nada de lo que la gente pueda decir Ojalá esto no fuera prohibido Puede que entendamos las razones o que estén ocultas o quizás o quizás solo parte de ellas estén ocultas a nuestro alcance Tercero Los estudiosos sostienen unánimemente que está prohibido que la mujer que está menstruando ayune y debe recuperar esos días perdidos por la menstruación si se trata de un ayuno obligatorio como en Ramadán Los sabios diferían en cuanto a la razón de por qué el ayuno de una mujer que está menstruando no es válido Algunos de ellos decían que la razón es desconocida El imam al-Jaramayn dijo No sabemos por qué no es válido su ayuno porque la pureza no es un requisito previo para el mismo Tomado del Maimú 2.386 Otros dijeron La razón por la que Allah les ha prohibido ayunar a las mujeres que están menstruando es por piedad hacia ellas ya que la pérdida de sangre las debilita y si una mujer que está menstruando tuviera que ayunar se vería doblemente debilitada en cuyo caso el ayuno sería una carga injusta e incluso perjudicial El sij al-Islam ibn Taymiyyah dijo en Maimú el-Fatawah con respecto a la menstruación decimos El Islam trae moderación en todas las cosas por lo que irse a los extremos es algo injusto que Allah prohíbe y nos ordena ser moderados en la adoración De ahí que el Islam nos dice que debemos quebrar el ayuno y retrasar el sujur o desayuno y también prohíbe el ayuno continuo El profeta que la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él dijo La mejor y más moderada forma de ayunar es el ayuno de Dawud que la paz esté con él Él solía ayunar en días alternados y no huía cuando se encontraba con el enemigo La moderación en la adoración es una de las grandes metas del Señor Por eso Allah dice en el Corán Oh creyentes no prohibáis las cosas buenas que Allah os ha permitido y no transgredías y no transgredías la ley Allah no ama a los transgresores Al-Mahidah 5.87 Prohibir cosas permitidas es considerado una transgresión que va contra la moderación y Allah dice en el Corán Debido a la inquidat de los judíos les vedamos cosas buenas que antes les serán permitidas y por haber desviado a muchos del sendero de Allah por lucrar con la usura siendo que se les había prohibido y por apropiarse de los bienes del prójimo indebidamente y por cierto que le reservaremos a los incrédulos de entre ellos un castigo doloroso Al-Nisa 4.160-161 Como se descarriaron fueron castigados prohibiéndoseles cosas buenas a diferencia de la nación islámica que sigue el camino moderado para quienes están permitidas las cosas buenas y prohibidas las malas Como este es el caso la persona que ayuna tiene prohibido comer y beber aquellas cosas que lo nutran y fortalezcan y también tiene prohibido eliminar del cuerpo aquello que le puede debilitar De lo contrario si estuviera permitido hacerlo sería un transgresor y estaría yéndose a los extremos y no estaría siendo moderado Las cosas que salen del cuerpo son de dos clases Las primeras son las que no se pueden evitar o que salen del cuerpo de tal manera que no provocan daño alguno No hay nada malo con eso como son la orina y las heces porque no son perjudiciales y no se pueden evitar Si se deben eliminar no hay daño alguno sino que es un beneficio para la persona Lo mismo se aplica si una persona vomita y no puede evitarlo o si tiene una polución nocturna que tampoco puede evitarse Pero si la persona vomita a propósito y elimina la comida y bebida que lo nutre o se masturba acompañado de sentimientos de deseo esto está prohibido La mujer que menstrua puede ayunar en cualquier momento salvo cuando está sangrando porque así estará en buen estado y no estará perdiendo la sangre que le da la fuerza a su cuerpo Ayunar cuando uno está sangrando la debilitaría física y psíquicamente y no estaría ayunando en un buen estado Por eso se le ordena ayunar en cualquier momento menos cuando está menstruando Ya la sabe más